Lamentablemente tenemos que seguir hablando sobre el terrible clima de inseguridad y la violencia que se está viviendo en el país. Con un componente adicional que es la información falsa, que a veces se transmite por personajes importantes que tienen un impacto en lo mediático, un impacto en la credibilidad, en lo que siente el país y que obviamente deberían ser aquellos que deben de comunicar con mucho más cuidado, comunicar con mucho más rigor y obviamente siempre verificando que aquello que están publicando sea fidedigno, sea auténtico, sea fiable. De lo contrario, solamente estamos contribuyendo al pánico y cuando se busquen referencias ya no se podrá saber qué es verdad, de qué es mentira. ¿Dónde va a terminar esto? ¿A dónde va a terminar el país con esta tendencia de violencia que ya no solamente está terminando con la vida de delincuentes, sino también de seres inocentes que no están vinculados a ningún tipo de actividad criminal, pero que ahora también son víctimas de aquellos ataques violentos para asentar precedentes, para asentar posesión de un territorio, de una operación, de una facilidad? La policía, las fuerzas armadas, pero principalmente el gobierno tiene que tomar correctivos de manera urgente, inmediata, este es un problema que se viene arrastrando casi dos años de gobierno. La situación de inseguridad no era tan caótica al terminar el gobierno anterior. Se produjo desde que el cambio de gobierno puso personas que no han sabido ejercer la autoridad, ejercer los planes y entender que la criminalidad debe de ser contenida con mano dura, con fortaleza y con decisión. Ahora vemos criminales con una vehemencia y una audacia que no se presentaba antes. Ahora vemos que disparan a ciudadanos inocentes, padres de familia que hoy dejan indefensos a sus hijos, a sus esposas. El Estado tiene que responder. El país no va a poder progresar si no recuperamos el orden y la seguridad. El presidente ya no tiene más tiempo. El juicio ya no va a ser político. Va a ser un juicio de la sociedad, va a ser un juicio de las víctimas, va a ser un juicio de los ecuatorianos, que cada día más tienen menos paciencia y tienen menos capacidad de resistir algo invivible. Está en manos del presidente hacer los cambios hoy, ya mañana es tarde, y reunir a los mejores ecuatorianos para que podamos juntos volver a pensar que la tranquilidad y la paz es posible en el Ecuador.